¡Hola, polinesios! ¡Estamos en Guatemala! Y hoy celebraremos que Alquimia cumple seis meses y para eso la llevaremos a un recorrido muy especial que terminará en una de las zonas arqueológicas mayas más importantes del mundo Tikal Buenos días, estamos amaneciendo aquí en Antigua Vamos a ver si Lesslie ya se despertó con Alquimia Ya nos amaneció Tú sí, verás Alquimia, tú estás lista, sí, que ori, ori ¿Sí, volcán? ¿O quieres desayunar? Desayunar ¿Y café, mi amor? Dile algo a los polinesios, dile ¡Hola, polinesios! Bueno, pero antes de comenzar la aventura iremos a probar el café de aquí de Guatemala porque es bien sabido que tiene muy buen sabor y Lesslie quiere ir a probar Esto parece más un coworking ¡Qué única cafetería! Estoy así, a nada de reventar porque tengo hambre ¿Por qué? Lesslie, no te preocupes, por eso ya tenemos una parte del desayuno que querías que era café ¡Ay! ¿Me pintaste los dientes? Un poquito Es como esas papitas que son azules Bueno, Lesslie, tú y Alquimia ya pueden relajarse, creo que Alquimia estaba relajada, la única estresada es Lesslie ¡Ah, no lleva! ¡Ay, me encanta! ¡Nos vamos a subir un tuk-tuk! ¡Hola! Estamos tomando este transporte para llegar más rápido al desayuno Y además no queremos irnos sin subirnos a uno de los transportes de acá de Antigua Ok, llegamos a nuestro destino ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Wow! ¡No! ¡Shh! Hay que subir, hay que subir, hay que subir Bueno, Lesslie, ya no puedes estar enojada A ver, no voy a estar enojada Porque estamos desayunando además frente al hermoso volcán de fuego Que por cierto, ahorita estaba haciendo unas erupciones Esto es súper típico de acá de Guatemala Que es plátano macho con unos huevitos con frijolitos Los frijoles Y cremita Así que vamos a disfrutarlo Ahora estamos en la granja orgánica de Michael y su familia Porque vamos a hacer nuestro propio café Y primero vamos a disculpar estas pequeñas frutas que dentro tienen los granos de café A ver, aquí ve a que le mueva, venimos hasta acá para que ella viaje, conozca Así es como se molía el café Ahorita ya lo hacen más empresas, pero aquí se hace de modo artesanal Ahí está Bueno, lo que hicimos ahorita fue quitarle la cáscara, ¿no? Sí, despulpar Los granos de café que flotan no pasaron la calidad ¿Se va? ¿Adiós por feo? Por feo, no es feo, solo es diferente el es Ya que se secó podemos ver la cáscara mucho más seca y dura y quitas la cascarita de la semilla Y ahora sí, esto ya es el grano de café Normalmente aquí pasamos a lo que es el secado, el café en oro Y después llegamos a nuestro producto final Entonces este es un sistema coreano, un método coreano donde podemos agarrar el café, moverlo, mantener el calor Para que se dueste, voy a tostar el café Que me desperté a las 5 de la mañana para recolectar mi café del huerto tan precioso Mientras mi hija alquimia seguía dormida en sus aposentos de licenciatura No mientas, mamá, no tengo eso No mientas, madre No importa mi hija, tú debes decirte así Chicos, esto ya se nos va a quemar, mejor lo sacamos No, miren, vean este método, no lo he hecho, pero me dicen que tiene Ah, olivos coreanos Me voy a querer comprar una cosita así cuando vaya a Corea No, no empieces, Yadie, no empieces Y voy a pedir mis granos verdes Voy a tostar mis granos cada mañana Esta es una molina bastante artesanal Alquimia, ¿estás aprendiendo? Ah, sí Lesslie, ¿a qué vino Alquimia Guatemala si no es para que conozca? ¿Saben quién estaría muy feliz haciendo esto? Karen ¿Pero qué creen? Karen está en Corea Así que le voy a echar una llamadita Le voy a decir, cúmprame mi quemador de... Ahí está Ya terminó nuestro cafecillo A ver qué tal me quedó la cosecha de mi café del día de hoy Esto es para ustedes, pues esto Ahí está su cafecito Está cerquísimo Como que es fuerte pero hasta atrás Cuando lo pasas, ahí sientes el sabor Quiero que Alquimia vea las gallinas ¿Ya viste? Cuidado con las gallinas Oye, son muy confianzudos estos pollos Los cash te acercas y se echan a correr, les da miedo Ahora vamos a hacer tortillas ¿Tú sabes tortear? No, no sé tortear ¿Nunca has torteado? No, sí sé hacer tortillas pero en maquinita así de prensita Nooo No tortea Yo aprendí en la selva Ahí está, pero antes Yo aprendí en el proyecto de empezar, pero antes no sabía Tengo que mojar las manos para que no se pegue No te pases, ya se pegó No, creo que no aprendí bien No, Rafa No me está saliendo Regreso a la escuela de torteo Ella lleva ya dos Va por la tercera y yo sigo con la primera Terrible, descalificado ¿Tú todavía me dices? ¿Se atreve a decirme? ¿Tú sabes tortear? Chef Lesslie Aquí me te echa porras desde acá Tú puedes, mami Sí, mi amor Ahí va No te pases si lo logras Aprende que te gano en unas tortillas Ay, que soy mejor que tú en otras cosas No puedo creerlo Sí le salió Vean esto, chicos Son nuestras tortillas Tu tortilla La que yo hice La que te ayudaron a hacer, ajá Ay, como enfatiza Sabía que en un momento iba a pasar esto ¿Qué pasó? Rafael, los nuevos pañales Se manchó la panza de popó ¿No era de su talla? Le quedan más grandecitos de lo normal Ay, alquimia de mi corazón Híjole, hay que ir a cambiar alquimia La evidencia Mi amor, se nos salió bien feo la popó Muy bien, mamita Vamos a encuidarte, mamá Ya estamos cambiadas, limpias, preciosas Traigo dos o tres mudas por día Y por si se hace popó y estas cosas pasan Así que continuamos con el tour ¿Cómo salió la misión? Ay, hasta te pusieron otra ropa, mi amor Cosas de viajar con bebés No sabemos qué Ya le cambié pañal, ya le di chichi Ya no hace calor Es que ya tiene sueño Alquimia ya tiene sueño Lo bueno es que ya vamos a ir a otro lugar Para que veas otras cosas Parte de tu viaje ¿Estás disfrutando tu viaje? Polinesios, ahora vamos a ir a Tical Que es la zona arqueológica más importante aquí en Guatemala Pero para llegar lo haremos en una avioneta bastante peculiar Porque vean sus hélices Están por fuera, no son turbinas como las de un avión normal Aunque por dentro sí luce como un avión Wow, esto es muy diferente a un avión Se mueve mucho A Kine le pasó algo Está muy hiperactiva Está super hiperactiva Jamás la había visto así O sea, jamás se la había visto Te puedo hacerte Karina pero no te vas a despedir Y justo nos toca en la avioneta chica esta situación Ya sé, ya sé, para eso traje esto ¿Ahí crees que funciona? Ay, el chupón que traje Ay, el chupón que traje Ya mamita, ya ven Ya nos estamos dirigiendo a Tical Más bien a nuestro hotel que está metido en la selva Tenemos que manejar una hora Pero nos vamos a quedar en unas cabañas que están metidas en la selva Y nuestros amigos de Tical Go nos darán toda esta experiencia Ok, así que vamos a descansar, ¿no? ¿Ya dos dormimos? ¿No le vas a dar baño? Ah, sí, tiene que bañarse Porque ustedes saben que todas las noches alquimia recibe su momento de masaje, de baño y todo eso Aquí la verdad no sé cómo lo vamos a hacer porque no hay tina Vamos a tratar de encontrar la solución a esto Lesslie, la opción de bañarla en el lavabo no es opción Sí, o sea, podemos bañarla como si fuera una regadera Oigan, se está asustando, creo que no le gusta el agua está fría Es que no está fría, solamente está al tiempo Es que no enseñaste a bañarla todas las noches a la misma hora, ahora ve lo que tenemos que hacer Porque ella reacciona a través de las rutinas Bañarla en un lavabo porque tiene una rutina Si la siente fría, ¿eh? Sí, y no estoy tratando como de calentar ¿Cuál será la caliente? No hay caliente Lesslie, estás en un hotel ecológico, no hay algo caliente Mi amor, así es la vida, a veces fría, a veces caliente, mi amor Aquí estoy contigo, estoy contigo, tranquila, no llora Voy a hacerlo rápido, ok Alguien ya se terminó de bañar Bañada Bañada No le encantó este baño, o sea, es que el agua no está calientita Vamos a vestirla y a descansar Ya, te vas a dormir, yo también, o sea, yo quería solo llegar a dormirme, llegamos a bañar a esta bebé Porque mañana nos tenemos que levantar super temprano Ya ni me digas Polinesios, buenos días Alquimia y yo ya estamos listos ¿La madre, la madre está lista? Por supuesto, por supuesto Es el momento que me toca, muy bien, ok Es que soy muy dormida Son las 4 de la mañana, polinesios, o sea, imagínense Vamos a comenzar nuestra caminata a través de la selva para llegar a la zona arqueológica de Tikal Hoy Alquimia cumple 6 meses y quisimos traerla aquí a Tikal para que recibiera el primer amanecer de este sexto mes En la cima de una pirámide maya y se recargará de toda la energía de este hermoso lugar Alquimia y yo estamos sudando entre nosotros dos muy intensamente, estamos en nuestro jugo Yo también siento mi jugo y no tengo alquimia No, 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 es el mono Es el mono Ay, no Eso, es el mono abollador, tranquila, no te espantes, disfrútalo nada más Bueno Voy a Polinesios, después de una gran caminata, lo estamos logrando No No sepas No manches, Rafa Oye, ¿qué les pasa? Oye, no, este templo está brutal Me siento Indiana Jones Venga, Indiana No, ese ya es mi ser imposible, Lely No confundas películas Oigan, está muy impresionante este lugar ¿Cómo ves alquimia? Alquimia está así, como viendo, o sea, jamás en su vida había visto algo así Y a estas horas no está despierta, eh, nada más aviso que hay algo que le está gustando mucho, ¿verdad, Roma? ¿Sí? ¿Te está llamando la atención? No Ay, se emociona Estamos subiendo al templo más alto de Tikaz y está súper pesado, o sea ¡Guau! ¡No! ¡Qué onda! Oye, está muy padre Oye, esto está increíble Muy sumergido en la naturaleza Gracias, Polinesios, por acompañarnos en estas aventuras tan locas El día de hoy, poderlas compartir con mi hija es maravilloso Cálgate de energía, mi amor Toda la energía maya Y de la tierra Oigan, les tengo que decir algo Más bien, a la madre A la madre les tengo que decir algo, Lely ¿Qué quieres? Ven Ay, estoy disfrutando de... Yo sé que estás disfrutando de esta hermosa y bella vista ¿Qué pasó? Huele alquimia Creo que es esto del baño Huele alquimio ¿Qué pasó, mamá? Ay, mamita Tu tía te va a cambiar el alquimio de la celular ¿Pero dónde lo vamos a cambiar? Pues aquí yo creo, ¿no? ¿Cómo? Si alguna vez te preguntan alquimia ¿Qué es lo más raro que has hecho en tu vida? Me cambiaron el pañal en un templo En la punta de un templo En la cima de un templo maya Cambio de pañal realizado ¿Y esto? Ay Se mete A ver, al bote Al bote Ya nos vamos de la zona arqueológica Que de hecho nunca les enseñamos nuestro hotel Pero vean esto Está súper bonito Está súper bonito Nos encantó No lo pudimos ver mucho anoche porque llegamos tarde Pero Pero Ya es momento de irnos, polinesios Ay, ay, ay Ahora sí nos vamos a Flores Que es una isla que está muy cerca de Tikal Así que Vámonos, chicos Ya regresamos de Tikal y ahora estamos en la zona de Flores y nuestros amigos de Tikalgo que son los que nos han estado dando todo el tour aquí en Tikal Nos van a llevar con este carrito de golf, ¿verdad? Sí No podíamos irnos de esta isla sin subirnos a, vean esto, kayaks Pero lo que no esperaba yo ni alquimia es que nos íbamos a subir juntos a ver alquimia Ajá, ahí estamos Lesslie no sabía nada hasta que Rafael Lesslie Bájate de ahí No, ya estamos Rafa, bájate de ahí Ya estamos arriba Ya vas a mi bebé No manches No, traes a mi bebé Rafa, no Lesslie no se supone esta madre Este es el tipo de madre Rafael Voy en rescate a mi hija Si quieres también Rafael Yo necesito ir donde está ese Lesslie Voy para allá Oigan, vean esa mamá Esta mamá salvaje Voy por ti, Rafael No, vas a ver Espero que les haya encantado este video Rafael, vas a ver Ven acá Rafael, ven acá Rafael, ven acá Ven acá Rafael Ya me voy Si me atrapas la tienes Si no nos caemos Rafael, cállate Rafael Los amo Si ustedes pensaban que ya habíamos hecho nuestro café e irnos, pues no Queremos entender por qué es orgánico, entonces acá tenemos el área de compost, ¿cierto? Correcto Acá tenemos lo que es la compostera de frutas y verduras Si pueden ver Wow Lombrices, cochinillas, de todo Ustedes saben, Polinesios, que a mi me encanta esto, por eso empezamos el proyecto de Empezar de Cero Entonces yo estoy aprendiendo un buen de lo que él está diciendo y digo, esto lo podemos aplicar en Empezar de Cero Muchas gracias, Michael Muchas gracias, Michael Ok